Mi vida y mi canto llevaré hacia ti, el único tesoro rosas de viacha es Mi vida y mi canto llevaré hacia ti, el único tesoro rosas de viacha es Mi vida y mi canto llevaré hacia ti, el único tesoro rosas de viacha es Mil rosas, mil matracas para ti, rosas de Bolivia al mundo desde el gran poder Mil rosas, mil matracas para ti, rosas de Bolivia al mundo desde el gran poder Gira, gira, poñerita, gira, gira, volvemos como pétalos de flores Rosas de viacha, rosas de viacha, los legítimos, eso, eso Gira, gira, poñerita, gira, gira, volvemos como pétalos de flores Rosas de viacha Rosas de viacha, los legítimos, eso, 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 eso Así ¡Así! ¡Arriba las patracas! ¡Fuerza, doña Gabri! ¡Así! ¡Fuerza, doña Gabriela! ¡Esto, esto! Mi vida y mi canto llevan hacia ti El único tesoro gozas de mi H&E Mi vida y mi canto llevan hacia ti El único tesoro gozas de mi H&E Mil rosas, mil matracas para ti Rosas de Bolivia, al mundo desde el gran poder Mil rosas, mil matracas para ti Rosas de Bolivia, al mundo desde el gran poder Gira, gira, poñerita, gira, gira, morenos Como pétalos de flores, rosas de vieja Rosas de vieja, los legítimos, eso, eso Gira, 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 poñerita, gira, gira, morenos Como pétalos de flores, rosas de vieja ¡Arriba las patrullas! ¡Arriba las patrullas! ¡Hey! 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 ¡Habamos en Holanda, Bolivia! ¡Habamos en Holanda, Bolivia! ¡Arriba los patrullas! ¡Hatul! Gira, gira, monedita, gira, gira, monedos Como pétalos de flores, rosas de piacha